Pasamos al expediente 1862 expresando repudio y preocupación por el desfinanciamiento del Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios por falta de pago de subsidio establecido por ley número 25054. Proyecto del Bloco de Frente Renovador. Tiene la palabra el concejal Marco Colela. Muchísimas gracias. Primero, para contarle también que era un proyecto que estaba hecho en conjunto con el Bloque de PJ Unidad Ciudadana, no era un proyecto solamente mío. Ahora metiéndonos en lo que tiene que ver con la resolución. Esta es una resolución donde mostramos preocupación y repudiamos la decisión del Gobierno Nacional de desfinanciar el Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios. ¿Y por qué digo esto? Porque la partida presupuestaria de este año, en comparación a la anterior, es de 637 millones menos que la del año anterior. Obviamente que no estamos teniendo en cuenta la devaluación, estamos hablando de 637 millones menos en la partida presupuestaria de este año en comparación a la del año anterior. Con un presupuesto, por supuesto, mucho mayor. Este Gobierno tampoco está cumpliendo con la ley 25.054, que es la ley que marca las primas del 5 por mil, que es un fondo afectado, que el Gobierno tiene que trasladar al Consejo de Federaciones, de los cuarteles de bomberos, que estos a su vez distribuyen entre las federaciones que a su vez bajan a los distintos cuarteles que están adheridos de acuerdo a cada federación. Para que tengan una idea, los bomberos de Campana tienen un porcentaje de esta cota que les llega que supera el millón y medio de pesos. Hoy a los bomberos voluntarios les es prácticamente imposible, en algunos cuarteles de la provincia de Buenos Aires, del país, poder subsistir y seguir manteniendo el funcionamiento de la manera correspondiente. Por lo tanto, creemos que tenemos que llamarle la atención, tenemos que hacerle llegar nuestra preocupación y nuestro repudio a las decisiones que está tomando el Gobierno Nacional en este sentido. Nada más, señor Presidente. ¿Tiene la palabra el Consejo de Casado? Por supuesto, igual que el anterior, no hice mención, pero en este también no creemos que haya ninguna necesidad y urgencia para tratar sobre esta, lo vamos a abordar a comisión y en comisión verificaremos las palabras que nos están diciendo, porque para nosotros esto no está comprobado y dejando, eso sí, absolutamente en claro, absolutamente en claro que los bomberos voluntarios de Campana están muchísimo mejor que años anteriores debido a la mejor recaudación y como ello está atado a la recaudación municipal el porcentaje que le corresponde a los bomberos voluntarios de Campana, estos están en muchísimas mejores condiciones que años tras año para atrás. Eso lo quiero aclarar hoy para que no quede alguno que piense que los bomberos voluntarios de Campana están al borde de ser desfinanciados o algo por el estilo. Sí, por supuesto, vamos a estudiar el tema este que se presenta y por eso decimos que pase a comisión. Vamos a someter a votación el expediente 18.162. Si reviste carácter de necesidad de urgencia para ser tratado sobre tabla, los que estén por la afirmativa, 11 votos por la afirmativa, los que estén por la negativa, 9 votos por la negativa, no se llegaron los dos tercios, el proyecto pasa a la comisión de legislación general y seguridad. Gracias.